Música Hemos aprobado el proyecto de ley de estímulo de creación de empresas Recuerdan ustedes que es que es un compromiso electoral, es un compromiso del programa de gobierno del discurso de investidura del presidente Herrera y por eso nos acompaña el consejero de Economía y Empleo que es el que ha liderado el proyecto si les parece, les presenta el proyecto luego les comentamos una pequeña cuestión que está ocurriendo en este momento, que tiene que ver con una rueda de prensa del ministro Montoro en torno al déficit y a partir de ese momento quedamos a su disposición para lo que nos deseen formular, ¿de acuerdo? Tomás. Muy bien, buenos días y muchas gracias Bueno, nos encontramos ante un proyecto de ley de estímulo a la creación de empresas en Castilla y León, que este es su enunciado, que ha aprobado el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy y que lo primero que puedo significar es que estamos ante un proyecto muy participativo muy participado fue el primer texto que el gobierno de la Comunidad Autónoma introdujo en el denominado gobierno abierto por lo tanto la sociedad civil ha podido participar abiertamente durante mucho tiempo haciendo alegaciones y transmitiendo opiniones dentro del gobierno ha habido varios departamentos muy implicados y quiero significar y agradecer especialmente la colaboración de los departamentos y el trabajo de Hacienda la Consejería de Educación también la Consejería de Familia y la Consejería de Economía y el resto de departamentos del gobierno universidades de nuestra Comunidad Autónoma también ha habido contactos con el Ministerio concretamente de Industria a través de la Dección General de Industria y PYME en fin y luego muy abierto a la participación de distintos órganos como son los autónomos la Mesa del Autónomo el Consejo de Castilla y León de Comercio el Consejo Regional Superior de Fomento al Cooperativismo el Consejo Regional de Economía Social la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco el Consejo Escolar de Castilla y León el Consejo Rector y el Consejo de la Juventud de Castilla y León y la Federación de Municipios y Provincias y ha habido también contactos y jornadas de trabajo con los grupos parlamentarios en la oposición en las Cortes de Castilla y León en segundo lugar lo valoramos especialmente importante este proyecto ley no solamente porque sea un compromiso de legislatura que lo es sino porque somos conscientes de que la superación de la crisis la salida de esta crisis va a estar muy basada en un incremento de la actividad económica vendrá de la mano de la actividad económica y este proyecto puede contribuir a generar empresas y en tercer lugar surge también en un momento importante porque hace escasos días el propio gobierno de España el Consejo de Ministros elaboró un plan y dio a conocer un plan de apoyo a los emprendedores en nuestro país con medidas importantes que lo que vienen es a flexibilizar y a facilitar la creación de empresas y sobre todo también a reducir los costes que en el comienzo de la actividad tienen las empresas creemos que este texto legislativo que aproba el Consejo de Gobierno hoy refuerza precisamente estas medidas y las viene a complementar el objeto pues ya lo he indicado un poco este proyecto ley lo que tiene pretende es con un conjunto de medidas impactar positivamente para facilitar el incremento del nacimiento de las empresas en Castellón y también para mejorar la estabilidad de las empresas de nueva creación especialmente en sus dos primeros años de vida aquellas que ya en estos momentos se han creado y que no alcanzan ese momento de los dos años de vida los destinatarios del proyecto ley son los emprendedores en general y especialmente los autónomos y las empresas de economía social tiene un tratamiento especial en el texto legislativo aquellos emprendedores que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos en procesos o en servicios por su capacidad generadora de empleo el texto tiene cinco títulos 29 artículos cuatro disposiciones adicionales una derogatoria y cuatro finales el objetivo de este proyecto ley como digo la creación de empresas y se basa en tres pilares fundamentales por un lado el ámbito educativo es el momento de trabajar con futuras vocaciones emprendedoras con la creatividad con la innovación en el ámbito de la educación en todos los niveles educativos lo que persigue este texto es potenciar las actitudes y habilidades emprendedoras de los alumnos desde la educación primaria y sobre todo pretende y va a fomentar crear empresas basadas en el conocimiento universitario también recoge en este primer pilar pues lo que es el poner en valor la figura del empresario en Castilla y León y por otro lado nos parece imprescindible es trabajar ya en los ámbitos educativos porque los nuevos emprendedores fundamenten su actividad en la ética en la responsabilidad y en una gestión que esté basada en criterios de excelencia el segundo pilar muy importante es el el que está sustentado en la creación de un marco jurídico favorable a los emprendedores a través de la reducción de las trabas y de las cargas administrativas y por otro lado también la coordinación de las políticas y servicios de apoyo a los emprendedores les voy a dar unos datos a título de ejemplo de aspectos que nos parecen importantes que recoge esta norma se reducen a la mitad los plazos de tramitación y de resolución de los procedimientos que están relacionados con la creación e instalación de empresas se les aplica el trámite de urgencia por ejemplo si en la actualidad el plazo para el otorgamiento de una licencia ambiental es de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta ley el plazo se puede reducir a dos meses también en estos procedimientos que están relacionados con la creación y la instalación son expedientes que van a tener preferencia en su tramitación se puede romper el orden cronológico de entrada en un registro cuando sea para crear una empresa y tendrán preferencia en su tramitación y también y salvo que una norma dispusiera lo contrario la tramitación de los procedimientos para la creación y instalación de empresas no se van a supeditar unos trámites a otros sino que se van a realizar de forma concurrente también se generaliza las declaraciones responsables para la inscripción en los registros administrativos la duración de todos los procedimientos necesarios para crear o para instalar una empresa no podrá exceder de más de tres meses y es un plazo que se puede alcanzar perfectamente si se cumple la norma no obstante lo anterior la ley prevé también la figura de la autorización o de la licencia provisional que va a permitir que un emprendedor pueda comenzar su actividad la instalación de su empresa en un plazo de diez días mediante esta autorización o licencia provisional se refuerzan las obligaciones también de uso de los medios electrónicos en todos los procedimientos que afecten a la creación de empresas se va a potenciar la conexión de la teletramitación y automatización de los procedimientos de la administración de la propia comunidad autónoma con aquellos sistemas de tramitación telemática de otras administraciones públicas se incluyen nuevas medidas de simplificación documental y reducción de cargas administrativas desaparecen también las obligaciones de compulsa de los documentos que se presentan por los interesados se sustituye esta compulsa tradicional por una declaración responsable sobre la autenticidad de los documentos que se presentan ante los órganos de la administración pública se va a crear también de forma inmediata una vez que se apruebe el texto un repositorio electrónico con las escrituras de constitución de las empresas eximiendo a los empresarios y a los emprendedores de su aportación posteriormente en sus relaciones con la administración de la comunidad de Castilla y León de volver a acopiar lo que son las escrituras de constitución de los entes jurídicos de las sociedades se potencia el uso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas en los procedimientos competencia de las entidades locales extendiéndose a las administraciones locales estas declaraciones responsables y las comunicaciones previas y buena parte de las medidas en materia de reducción de trabas y de cargas a los ayuntamientos en concreto de cara a la coordinación de la actuación de promoción en la administración de la comunidad de Castileón se prevé en el plazo de seis meses a partir del momento en que se apruebe la ley por las cortes de un plan de apoyo a la creación de empresas y prevemos también un mandato de coordinación de las infraestructuras públicas existentes nos estamos refiriendo a los viveros a las instalaciones de viveros que entidades y instituciones o privados disponen en la comunidad autónoma incubadoras tecnológicas parques empresariales y parques tecnológicos y ya paso al tercer pilar que nos parece importante de este texto legislativo que es el que consiste en instrumentar medidas de apoyo en torno al denominado sistema integral de apoyo al emprendedor creemos que uno de los aspectos más importantes es la creación de un mecanismo de coordinación de todos los servicios que se prestan a los emprendedores asesoramiento la información el apoyo en la tramitación de la creación o de la instalación de la empresa en Castileón es decir lo que denominamos el sistema integral de apoyo al emprendedor va a permitir el aprovechamiento eficiente este sistema y coordinado de los recursos públicos y privados crearemos un foro regional no de reflexión o debate que también lo puede ser pero el foro tiene por sentido fundamentalmente el reunir allí a todos los que quieran adherirse de todas las administraciones públicas o entidades privadas y hacer un seguimiento de la evolución de la creación e instalación de las empresas en Castileón a los efectos de ir mejorando y perfeccionando el sistema e ir simplificando los trámites el sistema va a promover también una serie de medidas de apoyo en aspectos estratégicos de cualquier nuevo proyecto empresarial que van desde el desarrollo inicial de una idea de negocio hasta la financiación de los nuevos proyectos pasando por el apoyo a la innovación a la producción o a la posterior comercialización serán especialmente valorados los proyectos que promuevan emprendedores y que surjan de los entornos rurales y aquellos que basan su actividad en el aprovechamiento de nuestros recursos endógenos los recursos endógenos de Castileón es una parte también fundamental que recoge nuestra agencia nuestra agenda perdón de población entre las medidas nos parece más prácticas y más eficaces que prevé la ley va a ser la puesta a disposición del emprendedor de un agente de una persona de acompañamiento empresarial en todas las provincias dispondremos de recursos humanos que van a ejercer la función de tutor del proyecto y colaborador en el desarrollo inicial de la idea de este proyecto en su implantación real en la tramitación administrativa que sea precisa para instalar la actividad y para crear la empresa y luego hay medidas también novedosas que pasan por el apoyo a la internacionalización de nuevas empresas en sus primeros pasos el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación desde su fundación en su gestión o la búsqueda de soluciones financieras que hoy como todos sabemos son complicadas en fin estas son las características principales que recoge el texto y ya ha hecho referencia al grado de participación que ha habido en aportar ideas y por vía de alegaciones el texto se ha podido a lo largo de estos meses mejorar y perfeccionar muchas gracias Tomás muchas gracias consejero también les queríamos comentar en este momento yo no sé si habrá finalizado la rueda de prensa del ministro Montoro pero quiero informarles que como saben el objetivo del déficit que había señalado el Reino de España para las comunidades autónomas para el año 2012 era del 1,5 Castilla y León ha cumplido según ya los últimos datos los datos oficiales del ministerio con los ajustes que hacen de la contabilidad nacional y se ha quedado en el 1,4 la media de las comunidades autónomas de España supera el 1,5 están en el 1,73 es decir hemos cumplido el objetivo del déficit pero yo creo que es buen momento de recordar y de agradecer a todos los ciudadanos de Castilla y León y si me lo permiten a los empleados públicos de Castilla de la comunidad autónoma el esfuerzo que han hecho para que la comunidad haya podido cumplir el objetivo del déficit es decir esto ha sido gracias a que los el esfuerzo que han hecho todos los ciudadanos y el esfuerzo que han hecho los empleados públicos y gracias a ello la comunidad ha conseguido aportar eso que queríamos aportar al gobierno de España en la situación tan complicada en la que se encuentra y se encontraba entonces que era cumplir como siempre dijimos el objetivo del déficit que nos había señalado eso sí gracias al esfuerzo y en algunos casos también sacrificio de los ciudadanos de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León Gracias.